Sistema Escolar de Charlo Mecklenburg suspende al director por graves acusaciones. Detalles en breve. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. David Switzer, quien es el director de la escuela secundaria Audrey Kell, fue suspendido por señalamientos vinculados con racismo. Autoridades del CNES indicaron que el director David Switzer fue suspendido con pago mientras se investigan las acusaciones. Los ex alumnos de la preparatoria Audrey Kell solicitaron la renuncia de Switzer por los constantes incidentes raciales que han sucedido en la escuela a lo largo de los años. De acuerdo a algunos estudiantes, el director ahora suspendido contribuyó directamente a una cultura de intolerancia en la escuela, usando el lenguaje grosero, reprendiendo a los estudiantes afroamericanos y obviando a aquellos que hacían comentarios racistas. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Crown Clinic, cuidando a toda su familia.